¿Qué pasa? ¿Un poquito? ¿Te hicieron? ¿Cómo es eso? Mira, cárgame. No, no, tú dime nomás, tú dime. Eso es. Hoy ya me sentí. Gracias, papi. Gracias, papi. No, no, no se pone ahí. Está sucio. Eso está sucio. Yo he matado moscas ahí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Diez? ¿No tienes nueve? Ahora sí. ¿Por qué? Porque... ¿En qué grado vas? Quinto. ¿El otro? ¿Vas a ser más grande o vas a ser más chiquita? ¿Me quieres mucho? ¿Me quieres mucho? ¿O un poquito? ¿O un poquito? ¿Cuál? ¿Qué es lo que te haces? 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 ¡Gracias!